hola qué tal muy buena gente y bienvenidos un día más al canal hoy vengo a explicaros las cosillas que hago yo aquí con los periquitos más o menos día a día bueno día a día y lo que hago también semanalmente y lo que hay que hacer cada cierto tiempo os digo lo que yo hago si os sirve de ayuda pues bienvenido sea lo primero que yo hago cuando vengo aquí al aviario es revisar todos los pájaros que estén bien voy revisando los que quiero que se vayan emparejando a ver cómo va y revisamos un poquillo los nidos a ver qué es lo que van haciendo una vez que ya los tenemos más o menos todos controlados aquí tenemos al pollito que ya está más grande que el copón bueno ya lo tengo todos los pájaros controlados cojo todos los comederos los soplamos y se los relleno y luego una vez que tengo todos los comederos llenos cogemos los bebederos también y se le cambia el agua a ser posible diariamente si alguno le hace falta algo por cual alguno se lo echa y como veis ahora mismo tiene alguna vitamina e para ver si los voy encelando un poco y ya está una vez que los tengo ya todos realizados la comida echada todos los comederos revisados y el agua limpia y fresca pues ya me bajo todas las chispas que van soltando porque todos los días ensucian y me gusta esto tenerlo curiosos esto es lo que yo hago diariamente luego cada semana o cada dos semanas le limpio la bandeja mira yo uso el sanivir que va bastante bastante bien yo vuelco la bandeja y no se le queda ni una chispa ni una chispa la bandeja aparte de echarle el sanivir le espurreo en la misma arena para que no haya bichillo no haya ríos ni nada y eso cada semana o cada dos semanas y luego ya cada cierto tiempo lo que deberíamos de hacer por ejemplo cuando termine en la cría vaciar todas las jaulas y desinfectarlas limpiarla y desinfectarlas se ponen en el diosillo en el efectivo de movilidad todavía necesito un tiempo de adaptación todos los pajarillos y y y y y y y y nada y 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